Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Seguimos con estos vecinos de San Luis que nos están contando todo lo que aman ese lugar y lo preocupado, lo angustiado que están por los hechos de violencia, que se sucede violencia delictiva. Ayer hubo una situación de características singulares, que le pido a los que sepan del caso, fue un homicidio de un remesero que ocurrió en San Luis. Eso desde el punto de vista jurisdiccional depende de la justicia de Atlántida. El juez de Atlántida, Seija, dispuso la liberación de tres personas que estaban detenidas porque las fiscales que actuaron en el caso le habían pedido una pena de 28 años por homicidio y el juez no solo que los liberó, los liberó porque dice que las pruebas que tenían no eran suficientes, pero fue bastante severo con respecto al trabajo de las fiscales quienes ya anunciaron que van a apelar la decisión del juez. Ustedes obviamente conocen este caso y tienen una visión bastante diferente. Y Seijas, para nosotros, hoy es un problema. ¿Por qué? Sí, porque sí, porque hay muchos de estos casos. Este es uno grave, ¿no? Pero contanos, ¿qué saben ustedes del caso? El caso de Gustavo fue pobre hasta de casualidad ese día porque la guiñela se levanta en un vehículo, pongámosle un auto rojo, ese auto rojo va, te levanta el dinero, se va. Ese día una comerciante de una parada antes, digámosle, de donde él falleció o lo mataron, avisa que van en determinado auto, determinado color, lo esperan a media cuadra de la escuela fue esto, cuando salían los nuevos. ¿Cómo que avisa la comerciante? Sí, eso fue vendido. ¿Fue en la que estaba detenida? Fue entregado, sí. Y avisa que a estos dos individuos que el auto ya salió para ahí. Lo esperan, la muchacha que va de acompañante a levantar la guiñela baja en la vinería, el viejo Pancho a levantar la guiñela, y ahí estos dos individuos se acercan y lo roban, lo rapiñan, pero aparte lo matan, disparan delante de todos los que estaban ahí y se llevan la remesa. Creo que un vecino los corre, hace seña a un patrullero que venía, en Guasubirá los detienen, tienen la remesa, tienen el arma. O sea, en la remesa estaba el dinero, boletas de la guiñela, supongamos, los celulares creo que del fallecido y de la cuñada. O sea, atraparon a los... La comisión te vendió el hecho. Ah, sí, fraganti, ¿no? Porque no había testigos que lo vieron. Sí, sí, el juez dice que nadie le vio la cara a los asesinos. Y digo, los vas corriendo, no les ves la cara, ellos van para adelante, no esperás en ese momento todo eso. O sea, tiene pruebas, hay pruebas. O sea, te lo estamos diciendo, lo mataron, lo mataron. Y hoy están sueltos los tres. Entonces, ¿qué seguridad? ¿Qué podemos esperar después de todo lo que venimos hablando hasta el lunes con el presidente? Ayer nos dan este golpe bajo. ¿Y qué podemos esperar nosotros hoy en San Luis? Al día siguiente que estuvo el presidente. Al día siguiente con los compromisos que el presidente asume con nosotros. Bueno, que está fuera de, ¿no? Porque fue una decisión de un juez, esto es, de un poder independiente. No tiene nada que ver que, este, no se aclararon. Uno puede pensar que el juez quiere reasegurarse que no haya habido una suerte de montaje. Pero todo lo que indica, según el relato y las propias testigos, es que es imposible. Es imposible que haya habido un montaje, es imposible que le hayan errado, es imposible que no lo hayan matado, es imposible una equivocación. No hay de dónde agarrarse para decir, no fueron ellos. Pero ese es un problema, ¿eh? ¿Y por qué hay otros casos? Han habido otros casos, han habido otros casos de que, bueno, vamos hasta ahí y volvemos y pasan estas cosas. Hubo, este, hace un tiempo atrás, un homicidio en la estación de servicio, un guardia de seguridad, este, bueno, mata a un delincuente que tiene un compañero con un cuchillo o con, no sé si era arma blanca o qué, y el guardia de seguridad le dispara. Y bueno, creo que la gente, subimos todos ese día a la estación de servicio, creo que hacer un poquito de fuerza para que... Pero si no, capaz que estaba en duda también eso. Tenemos varios casos de que llegan a Atlántida y vuelven. Y está como que medio complicado. Y con esto fue así. Si me dan un segundito... No quiero pensar lo que los oficiales de policía que actuaron deben estar pensando. Ya no quieren, ya, es que el policía... No, dejaré, gracias. El policía ya no los debe de querer ni correr, es un compromiso, claro. Los que fueron a testiguar, porque las policías fueron a testiguar. Y algunos vecinos también. Y algunos vecinos, y ahora están todos sueltos. Y están todos sueltos, y qué ganas le pueden dar a un vecino de ir a denunciar hoy. Con esto no te están dando garantías, y si ya la gente no se comprometía, con esto se va a comprometer menos. Yo, ya que tocamos el tema, quería, por favor, si me permiten, hoy a las 6 de la tarde, frente a la vinería, donde mataron a este comerciante, a este trabajador, nos vamos a reunir todos los vecinos de San Luis, y bueno, todos los que puedan, de todos los balnearios, hacer fuerza por este caso, que realmente, bueno, nos dejó a todos de boca abierta, muy tristes, y es una injusticia. Cuando dijiste Gustavo, ¿lo conocían? Sí. ¿Al remesero? Sí. ¿Lo conocía, sí? No era él el remesero. Ese día fue de casualidad, porque hubo un problema familiar unos días antes, y las muchachas que levantan la quiñela, ese día no pudieron ir, y la chica le pide al cuñado si le hace la agauchada, si le hace el favor de llevarla, y él dijo que sí, y está. ¿Pero era de sí, de San Luis? No, no era de la floresta, pero conocidos también, y por hacer un favor este, no volvió nunca más a su caso. Es medio complicado, uno desde afuera, y desde la distancia, y desde la ignorancia, muchas veces hacer cuestionamientos a las decisiones de la justicia, que supone que, o sea, el día que dejemos de creer en la justicia, estamos realmente complicados. Pero, de todas formas, la impotencia esa que nace de nosotros, los ciudadanos comunes, es innegable. Anoche, en San Luis, el clima era muy pesado, de gente proponiendo cualquier cosa, y... ¿Qué cosa? De vecinos. Yo qué sé, vecinos, que quieren hacer, yo qué sé, a tomar medidas ciudadanas, este, de... Sí, de seguridad propia. Esto un poco, yo qué sé, claro, es un peligro eso. Claro. Eso es un peligro, porque, este, si los muchachos quedan en libertad, van a seguir conviviendo con nosotros, porque, salvo que se muden, que nos mudemos todos, es complicado eso. Pero, de todas formas, lo que realmente duele es que, en este caso, en este caso, nada se puede decir de la policía. Bueno, iniciamos la conversación, hablábamos de que había un desplazamiento del delincuente. Cuando uno escucha eso, lo que tiende a pensar es, bueno, el delincuente o la persona que delinca en Montevideo se muda y hace alguna rapiña en San Luis y eventualmente vuelve. Pero, en realidad, este no es tanto el caso. Estas son personas que viven ahí, de todas maneras. Sí, sí, sí. Son personas que viven en San Luis y que, evidentemente, como hablábamos hace un momento, de la jurisdicción, ¿no? Sí. Están involucrados los otros balnearios. Cuando la gente se enoja porque el presidente no fue, yo creo que sí. Fue a San Luis porque, bueno, se convocó, porque realmente San Luis es como que está más complicado o es lo que sale todos los días en el informativo. Pero se ofrecieron soluciones para toda la zona, ¿no? Porque el resto de los balnearios también tienen complicaciones parecidas. Obvio que sí. Si vos hoy tenés a la GEO o a la Metropolitana o a lo que sea patrullando en San Luis, evidentemente esa gente se va a correr, capaz que para Titanes, La Tuna, Santa Lucía del Este. Sí. ¿No? Vamos a correr. No, además lo que... Obviamente el botín en San Luis parece que es mayor por la cantidad de gente, de dinero que se maneja. Claro, y hay más gente, hay más comercios. Pero además los delincuentes esperan que el patrullaje afloje, que no le ocurrió. No había presencia policial. O sea... No había nada. No, había un policía, que no le destaca, uno por turno. Un policía con 4.000 personas. Y 4.000 personas. El jefe de policía del otro día se comprometió al presidente, en nuestra presencia, dijo, presidente, que se tranquilo, que la vigilancia que hoy se está haciendo en San Luis, el patrullaje con... Se va a seguir... Este que lo que se está haciendo ahora da tranquilidad a la gente. Se ve... Está en la Metropolitana, ahí, ahí... Claro, estos operativos duraban 15 días, 20 días, pues volvían. Se iban y... Nosotros tampoco queremos vivir rodeados de policías permanentemente. Dijo, hasta que sea necesario, va a estar. Ahora, cuando le pedimos específicamente que se reabriera, él, el argumento es muy firme de él, dice que... Él es un técnico, además, es un policía de carrera. Dice, no da resultado. 4, 5 policías encerrados cuidando las instalaciones y tomando mate. No, yo prefiero tener uno ahí cuidando la instalación y después tener 4 en la calle. La policía en la calle disuade y si vos vas al destacamento o a la seccional, ya vas cuando el hecho fue consumado, ¿no? Claro, Es así y el jefe de Canelones y tanto el jefe de Zona 3, también, este, Quevedo y el comisario como que tienen eso, trabajan de esa manera. Y creo... Ese es el nuevo enfoque, ¿no?, de la administración de Bonomi lo que, claro, capaz que se pierde un poco esa capacidad de seguimiento que el policía también tiene que tener, ¿no? Porque la vieja comisaría, más allá de sus eventuales vicios, sabía dónde estaban los delincuentes en general, más allá de que ahora, obviamente, está totalmente desbordado el servicio, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Me están informando desde la producción que fueron procesados los asesinos de Valentina Walters. Dio lugar al pedido fiscal, 45 años de cárcel. El caso de Rivera. Sí, el caso de Rivera, sí. Queríamos informarlo, seguramente, su rayado va a ampliar en instantes, pero bueno, esta es la información que nos hacían llegar. Vamos a una pausa y seguimos compartiendo la tarde en casa. Gracias. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos.